Capricornio. Los capricornianos están bajo la energía del número 9. El número 9, aunque no está localizado básicamente por ningún chakra, te dice es todo el campo áurico, es todo tu ser, cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo vibracional que está bastante congestionado. Así que si eres del signo de capricornio, es necesario que le prestes atención a los pies, a la cabeza, dónde te está doliendo, cuáles son las emociones, cuál es la parte energética, por qué estás tan movido. Puedes tener incluso ciertas tendencias, vamos a decir vibracionales, o cambios de conciencia, o saltos cuánticos muy presentes, según lo que hayas estado trabajando en los últimos días. Así que capricornio, cargar todo el tiempo cuando te duermas como un colgante, en el bolsillo, en el lugar de trabajo, incluso poner una orgonita, será perfecto. ¿Por qué? Porque estos despertares de conciencia te pegan mucho en el cuerpo y no has podido ver qué es lo que te está pasando. Depurar con todo y por todo.